Hola, ¿qué tal? Acá Fran con otro vídeo. Este año 2022 los Chili Peppers decidieron regalarnos dos discos completos de 17 canciones con su respectivo B-side de edición japonesa, lo cual nos da un total de 36 canciones en un solo año. Eso sin contar Kali y Outer Space que se filtraron en marzo, lo cual nos daría 40 canciones. 40 canciones en un año es un número insano para cualquier banda y en especial para los Chili Peppers que quizás tienen periodos de 6 años entre discos. La cuestión es que al conocer estos datos yo me puse a pensar ¿cuántas canciones tienen en total los Chili Peppers? Ese es el objetivo de este vídeo. He creado un Excel en el que he recopilado todas las canciones publicadas por la banda, sea en estudio, sea bit-sides, todos los demos que se tienen y toda la información disponible de diversas canciones. Esto he sacado de diversas fuentes que estarán en el archivo que he preparado. Este archivo va a estar disponible para que todo el mundo pueda verlo en su computadora, analizarlo. He puesto también enlaces por si quieren chequear estas canciones por su propia cuenta. Así que empecemos. La primera hoja de este archivo es bastante simple. Tengo aquí todos los discos que se han publicado, solamente los discos de estudio. Aquí no está incluido ni I'm Beside You, no está incluido The Grandes Hits. Solamente los discos de estudio como los que tenemos. Los 13 desde Terroresco Chili Peppers hasta Return of the Dream Canteen. Arriba a la derecha, como pueden ver, tenemos un pequeño aclaratorio de alguna de estas canciones. Por ejemplo, tenemos las canciones que son covers de otras bandas, canciones que son solamente instrumentales y canciones que no han sido publicadas, que aún no se tiene ninguna información, que solo se tiene el nombre o que se sabe que existen. Esto va a ser más notorio en la parte de demos y rarezas. Bueno, tenemos The Red Hot Chili Peppers, las 11 canciones que lo componen. El primer cover, Why Don't You Love Me, Grand Papi Duplenty, el primer instrumental. 14 canciones de Freaky Styli, con dos covers. 12 canciones de Happy Mofo, con un cover. 13 canciones de Mother's Milk, dos covers de un instrumental. 17 canciones de Blue Sugar, con el último cover que sacaron en un disco, que es The Red Hot. Bueno, One Hot Mini, Californication, By The Way, las 28 canciones de Steve Mercadieu, I'm With You, The Getaway, A Limited Love y Return of the Dream Canteen. Obviamente, de este último disco tenemos solamente Tipa My Tongue disponible, así que todo el resto de las canciones que a la fecha de hoy, 5 de septiembre, no se han publicado, van aparte. Este archivo va a ser con el tiempo actualizado y editado con las canciones cuando ya estén disponibles. La segunda planilla requiere un poquito más de explicación. Tiene todas las canciones que son consideradas v-sides. Yo les puse estudio porque son canciones grabadas en estudio. Así que el requisito es que sean grabadas en un estudio y que hayan sido como v-sides, porque hay muchos v-sides que son versiones en vivo que están en la parte de demos y rarezas. La primera que tenemos que mencionar es Millionaires Against Hunger, que fue grabada en las sesiones de Freaky Styli en 1985 y que fueron publicados recién cuando se remasterizó ese disco en 2003, que viene incluido en la versión extendida digital, digamos. Bueno, otras canciones tenemos como Stranded, que salió en el single de Jungleman, Blues for Meister. Bueno, las más conocidas, vamos a ir por arriba, ¿no? Zika Mecanico, Sort of Squeeze, Show Me Your Soul, Stretch, Bob, Gong Li, Bunker Hill, Fat Dance, Exotic Elixir, Time, Fortune Faded, Save Your Population, Funiface, todo en Beside You, Callie Other Space, Nerd Flip y The Shape I'm Taking, que va a estar en la versión japonesa de Return of the Dream Canting. La parte de demos y rarezas es un poco más complicada. Aquí yo he puesto las sesiones en las que fueron grabadas estas canciones, el año de la sesión y el estado en el que se encuentran. El detalle sería, demo, que bueno, es una versión que está en demo, desconocido, que aún no ha sido publicada, que no ha sido filtrada, o incluso mismo publicadas en versiones aparte, como por ejemplo Reputation, que fue grabado para un disco de otro artista. También tenemos versiones en vivo como Leverage of Space o Mini Epic. Acá no hay muchas canciones conocidas, están estas que fueron publicadas en Out in LA, Set It Straight, que es una canción de una película. En la parte de detalles viene explicado el estado en el que se encuentran estas canciones. Y lo último que tengo para mostrar es la parte de colaboraciones. Es una versión provisoria que estuve empezando a trabajar hace poco. Lo tengo acá solamente para que usted lo tenga disponible, pero eventualmente, si consigo suficientes colaboraciones, podría hacer un video aparte. De momento tenemos una canción de Bob Forrest, que se grabó en el 91, que nunca fue publicado. A Make My Own Rules, que los músicos de los Chili Peppers estuvieron junto al rapero LL KJ. Heart of Gold, de Johnny Cash. De este Good Times Roll, de George Clinton. Y Not Great Men, que es la última que se ha publicado, que está en Flea y John Furchante, con el coro de Silver Lake Conservatory. Por último, tenemos la parte del total, digamos. Tenemos 200 canciones de estudio. Algo que no mencioné es que con las canciones en estudio, con el último disco, llegamos a 200 canciones. Lo cual me parece increíble que sea un número redondo. Las canciones finalizadas en sesiones, que sería estudio, tenemos 71. Y después, este es un número estimativo. Encontré 29 canciones que son rarezas, o demos, o que fueron tocadas en vivo. Para esto yo saqué jams instrumentales, o jams en vivo, porque son simplemente improvisaciones. Esto da un número estimativo de canciones, de aproximadamente 300 canciones de los Chili Peppers, contando sus covers. Esto es solamente para tener una versión estimativa, solamente para saber más o menos cuántas canciones de los Chili Peppers hay. Hay casi 300, es un montón. Hay algunas canciones que aparecen dos veces, como Stranded y Blues of Meister. Que es porque tienen versiones en estudio y versiones en demo que difieren lo suficiente como para ponerlas, digamos. En Stranded yo no encontré la versión en estudio, está solamente la versión en demo. Y Blues of Meister lo dividí en dos, porque el demo fue grabado con Gilel Slovak, en el 87. Y la versión en estudio que se consigue, está grabada con Blackbeard Magnite. Como es la única canción de Magnite, y quiero respetar el hecho de que Gilel compuso la canción, las puse por separado. No busqué covers en vivo, porque eso va a ir en un video aparte. Y acá claro que para esta numeración no conté demos instrumentales, con la excepción de Aroma. Porque es una canción compuesta especialmente por Gilel, por lo que se sabe. También debería agregar el hecho de que hay sesiones de grabación en las que se compusieron aún más canciones. Por ejemplo, con Eric Marshall hubo una sesión de grabación en la que se dice que se grabó una versión muy rudimentaria de Falling Into Grace. Pero estos son rumores, no lo tengo confirmado. También se sabe de que se grabaron muchas más canciones en las sesiones de los grandes hits, me parece. Y como no tenemos ni información ni siquiera de los nombres que tienen estas canciones, tampoco van incluidos. A medida que se vayan sabiendo más cosas, se va a ir actualizando este listado. De momento, ahí lo tienen, para su disfrute. Si ustedes lo quieren revisar o quieren hacer alguna modificación, pueden comentar este video o pueden enviar un mail al correo que voy a poner en el archivo. Pero de momento, eso va a ser todo por mi parte. Cerca de 300 canciones de los Chili Peppers para que toquen Snow todos los conciertos. Bueno, nos vemos. Cerca de 300 canciones.